Esta es una empresa alemana. Esta planta, llamada Bayersdorf Manufactura México, se encarga de producir productos icónicos, como por ejemplo las latas de crema Nivea. La compañía llegó a Guanajuato hace aproximadamente 10 años. En ese momento, eran 5 o 6 personas que trabajaban aquí. Y hoy por hoy, hacemos más de 260 millones de piezas y contamos con más de 750 colaboradores en promedio durante el año 2021. Más del 50% de nuestra operación son mujeres. Mucha gente empezó aquí desde la agricultura o el comercio y hoy ha sido capaz de desarrollarse a tal grado que tenemos operadores y operadoras principalmente que hoy son líderes de más de 100 personas. En esta fábrica también tenemos un centro de investigación y desarrollo. Hemos desarrollado fórmulas que venden en los supermercados de todo el mundo, no solamente de México. En este momento estamos en un proceso de expansión que va a durar un par de años y esto va a traer nuevos empleos aquí en el estado. Para nosotros, Guanajuato es un estado atractivo para las inversiones. Tiene una ubicación geográfica privilegiada. También, Puerto Interior nos ha ayudado bastante por su espíritu emprendedor que siempre da la bienvenida a inversiones como la nuestra. Cuando ustedes vayan al supermercado y vean un producto Nivea, lo más probable es que esté hecho en BMM y esté hecho en Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado.